yo tengo una misión en este programa es quitarte a ti ese mal el detallito ese que tú tienes no puedo quitárselo aquí al señor los cachetes se está hablando de los cachetitos la enfermedad amiga nos conocemos desde hace un chorro de años y yo creo que ya no, ya no resulta que aquí hemos visto y yo creo que ya no